Efectivamente estamos frente a la casa de Alberto, que tiene 75 años y que heredó el oficio de su hermano. Nos contaba hace casi 20 años que esta ventanita es subida de su familia y la de él, porque desde esta ventana atendía a todos sus clientes que por el poco tiempo que llevamos acá vemos que son muchos, porque no paran de frenar cada vez que pasa uno a preguntarle si necesita algo, a traerle algo. ¿Qué pasó concretamente? El domingo por la noche él estaba viendo televisión, me dice, y empezó a sentir algo raro, vio humo, ¿qué sintió Alberto? Sí, humo, olor, una densa niebla que yo digo, bueno, está cambiando el tiempo, pensaba yo, y resulta que se estaba quemando el taller. Y era imposible hacer algo porque era todo tan combustible que se expandía muy rápidamente. Tuve la suerte de no quedarme adentro porque no sé si hubiera sobrevivido. Pero no fue un accidente, eso es lo más doloroso. No, no, no fue un accidente. ¿Y fue lo que pasó? Y alguien que lo provocó, que a lo mejor se enojó conmigo porque puse una traba por dentro y no les permitió robar, entonces dijeron, este cretino, o vaya a saber lo que dijeron, le vamos a quemar la casa. ¿Y eso hicieron? Y eso hicieron. Pero sin sacar ningún beneficio, sin arrimar agua para su morino, digamos, así que no tiene sentido maldad por maldad. Bueno, usted dice que seguramente ha sido porque lo han querido robar, porque en realidad usted tiene un largo historial de que venían a robarle. Sí, sí, sí. ¿Y qué era lo que lo robaban? Usted nos contaba. El principio era el cemento, el cemento de contacto, que luego al desaparecer el diluyente del tuboleno, que era en realidad la droga, ya no le interesó tanto. ¿Se venían a robar el cemento? ¿Para qué? Trampían la ventana, metían la mano. ¿Por qué? Para drogarse, evidentemente, y esa droga conduce al alcohol y ambas cosas juntas en un combo impresionante, y súmele la bebida, el fin de semana, la falta de dinero. Usted la han robado muchas veces por ese motivo. Sí, varias veces, me han roto vidrio y qué sé yo. Siempre es la misma modalidad, venir a la ventana. Sí, sí, por eso digo, se ve que la idea principal era esa. El fin de semana, la juventud tiene el hábito de salir, lo cual es lógico, yo lo aplaudo, pero a su vez necesitan dinero, y si no hay que sacarlo de algún lado, de alguna forma. ¿Van a sacarlo de acá? Y de acá era una de las formas, y la droga era una liciente, digamos, el cemento. Usted después cambió ese cemento, ahora no han encontrado ni cemento, y por... de bronca. Zapatillas, robaron zapatillas luego, y ahora venían otra vez con ese mismo intento, a lo mejor le negocian después, no sé, quedaran con ella. Y al... no lo pudieron hacer, le quemaron el tallo, chao. Así de un plumazo me sacaron todo. Y fin, bueno, y me dejaron... Eso se va a parte de su historia también, ¿no? Parte de mi historia, claro, eso me tiene muy sensible. Vienen amigos, como un amigo de la infancia, estaba acá conmigo, y nos ponen a pensar en cosas lindas, y bueno, y yo voy a empezar a grirme. Bueno, no queremos que se volviera. Seba, qué historia triste la que nos estás contando de Alberto Salvatore. Muy triste. La verdad que nos parte el alma, nos parte el corazón, porque nos damos cuenta en su rostro, en sus ojos, que es una profesión, es un oficio que él siente, que él ha mamado desde chiquito, que él la lleva en el alma, en el corazón. Mi pregunta, para que vos se la traslades, es si él piensa seguir con esta actividad, y de qué manera podemos ayudarlo, porque hemos conocido que hay vecinos que se han ofrecido a pagarle la luz, que se han ofrecido a colaborar de alguna manera así. Eso que ha sido destruido por el fuego, puede ser construido por la solidaridad de la gente. Le trasladamos la pregunta, Alberto. ¿Usted piensa, quiere seguir, quiere recuperar su negocio? Mire, hoy estoy tan consternado que no sé cómo voy a seguir. Además de empezar de nuevo ya a esta altura de mi vida, no sé, no tiene sentido, pero algo tengo que hacer. Yo no sirvo para andar vagando, ni en juego, nunca lo hice, así que menos lo voy a hacer ahora. De todos modos, de todos modos, su historia, que es triste, porque realmente es triste, también tiene otro costado. Nos ha sorprendido desde que llegamos, le quería decir, que no para de llegar gente a ofrecerle gestos solidarios. Exacto. Uno pasó cuando tuvo que ir a pagar la boleta de luz, porque nos decía, él tenía el hábito de guardar todas las boletas, y adentro de la boleta el dinero exacto para pagarlo. Se quemó todo. Eso también se quemó. Se quemó todo. ¿Usted fue a pagar la energía eléctrica? Y me la pagó una empleada, la cual se hizo cargo de todo, una empleada ejecutiva, a la cual estoy totalmente agradecido. O sea, ¿no le quisieron cobrar? No, no, y directamente ella vino ayer y dice, pague el mes que viene y ya está. ¿Se pagó la boleta? Sí, y le voy a traer un televisor. ¿La encargada de la oficina? La oficina me pagó ella porque está con el adhesivo de Cobro Express. Está pagada. Está pagada. Se va. Nosotros estábamos acá y paró un taxista y le trajo, miren, permiso Alberto, ¿no? Miren, le trajo una bolsita con pan, unos sándwiches, frutas, y después hay otro amigo que... Sí. Mirá, es increíble, ¿no? Es increíble la solidaridad de la gente. Estamos nosotros al aire y no paran de sonar los teléfonos, porque la gente quiere ayudarlo. Queremos saber cómo podemos ayudarlo, porque si bien el trozo de pan, el plato de comida, puede sacarlo de esta situación hoy, pero Alberto tiene 75 años. Le vamos a preguntar a... ¿Cómo podemos reponerlo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué maquinaria específica necesita? Si algún negocio puede colaborar con el tema de las suelas, de los pegamentos, de lo que él necesita para seguir con su oficio, que se nota que lo ama de alma y que también lo necesita, porque como él bien te decía, yo no puedo seguir adelante sin hacer nada. Claro. Se lo trasladamos. Venga, Alberto, acérquese. Acá estamos con Chicho, que es un amigo, que es casi como un hermano, y nos recordaba que han vivido casi toda la vida juntos. Y primero le pregunto, ¿cómo se explica esta actitud de la gente? Porque es impresionante. Todo el mundo pasa y quiere dejarles algo. Ignoran si malda. Claro. Yo no le hice a Chihuahua. Porque el resto de la gente tiene una actitud... La bondad de él, la forma de ser de él, que solidario es. Entonces uno no se explica por qué. La gente está llamando al canal para preguntar cómo pueden hacer para ayudarlo, para poder reconstruir su negocio. No es mi intención que... No quiero rechazar tampoco, pero no es mi intención molestar a nadie en ese sentido. Tengo que rearmarme, qué sé yo, necesito llamar, llamar, que... Miren, francamente, ni siquiera he visto qué hay adentro ahora. Porque no tenía ni luz. Ayer me la instauraron. Así que si me dan un poquito de tiempo, yo voy a hacer un resumen. Y al otro día ni teléfono. Seba, ¿qué tipo de herramientas? Nosotros somos neófitos en ese sentido. ¿Y qué tipo de herramientas son las que tienen? Hay herramientas manuales, sobre todo, y máquinas. Lo peor en cuanto a dinero son las máquinas. ¿Cómo se llaman las máquinas? Una máquina se llama la Paulina, que es una máquina grande con un eje largo, que contiene cepillo, lija, mil cosas dentro de la misma máquina. Esa es la más cara. Una máquina de coser, hay otras máquinas manuales, para trabajos chicos, en fin. Todo eso ha quedado todo reducido a descombros, no sirve más. ¿Y hay un teléfono al que pueda llamar la gente? ¿Usted ofrece su teléfono, Chicho? Sí, sí, sí. Si quiere llamar al fijo, tengo fijo. Dígame un celular. El celular es el que le di. ¿Cómo es, Romel? 41-93-68. Con el prefijo de la falda. 0-3-5-4-8. ¿Me lo puede repetir completo, 0-3? 0-3-5-4-8. 41-93-68. Bueno, ¿Usted se ofrece hacer el secretario de Alberto? No, 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 si hay que hacer alguna diligencia, hacer algo, yo me presto a eso, yo me ofrezco. Chicho, muchas gracias. Por favor. Él es un amigo del arma de toda la vida, él tiene más años, pero dice que eran el... El hermano, este, se han criado juntos en el barrio, amigos de barrio, de la barra, que se iban a jugar al fútbol juntos, dice, le enseñó a jugar al ajedrez, ahí habían armado una cancha de bochas, pero bueno, es parte de la historia del barrio, que se va, uno va descubriendo paradójicamente, una historia fea. Se va, se va, perdón que te corte, pero tenemos una buena noticia, perdón que te corte, ¿no? Tenemos una buena noticia. Mirá lo importante, que es saber qué necesita Alberto. Quiero que me pongas Alberto en cámara, porque le vamos a contar, él nos contaba que necesita una máquina paulina. Paulina, ¿qué es una máquina paulina, Seba? Sí, paulina. ¿Qué es una máquina paulina? Me dice, ¿qué es completamente una máquina paulina? ¿Qué funciones cumple? Una función múltiplo, porque tiene un eje largo, que contiene lijas, esmeriladoras, agujereadoras. Ahí le ponemos el auricular para que pueda escucharte, Fabiana. Dale. ¿Para qué la usa el zapatero? Digamos que esta máquina es múltiple, cumple varias funciones, perfora, lija, pule, lustra, etcétera, etcétera. Llega un motor muy grande, no sé el valor actual, pero yo, un cálculo así grueso, tengo una pérdida de más de 600 mil pesos. Alberto, Alberto, ¿me escucha? Cierto. Sí. Le habla Fabiana. Sí, totalmente. ¿Mira usted Noticiero 12? Está bien, un gusto, un plazo. Ay, un gusto para nosotros. ¿Usted mira Noticiero 12? Sí, sí, sí. Bueno, entonces nos conoce, nos conoce a mí, a Gustavo Tobi. Sí. ¿Conoce a Manuel Sánchez? ¿Al chico de Tanti que habla de deporte? A mí lo conozco. Bueno. Hola, Alberto. A mí lo conozco, sí. Bueno. ¿Cómo estás, Alberto? Mi papá era zapatero y tengo esa máquina. Manuel Sánchez te va a donar esta máquina, a la Paulina. Muchas gracias. Hace mucho que, no sé si ando, no, no sé si ando, no, pero te la regalo, hijo. ¿Cuánto vale la máquina, me quieren decir? No, no, te la regalo. No lo explico. No sé si ando en la máquina, pero te la quiero regalar. Mi padre de Manuel era carpintero. Hay que buscarla en Tanti, mi papá era zapatero. ¿Y si la quiere regalar? Ah, sí, sí, entiendo. Me vengo acá porque estamos muy emocionados. No, pero es un emocionado grande para mí. Me vengo acá, me permito... Hay que cambiarle los cepillos, la lija, el motor. Está hecho con un motor de un lavarropas, tiene la cinta para hacerla girar y es el aparato ese que vos decís, con el que mi viejo le pasaba la media suelo y taco. Y cuando agarraba el zapato le daba el redonde justo con eso. Y la tengo el pedo en mi casa, te la regalo, viejo. Hay que ir a buscarla a Tanti, nada más. El papá de Manuel falleció, pero dejó el amor por ese... Y para que esté en casa el bici y te la regalo, papá. ¿La querés? Viste, Seba, esto es una cadena... No sé qué palabra decirte porque la verdad que ya tanta bondad me ha desbordado. A mí ya casi no tengo ni energías para hablar. Estoy muy agradecido por la nota que me hacen y por supuesto por el ofrecimiento. Ya veremos la forma de poder... Hay que ir a buscarla. ...la casa, mi domicilio, ya ve. Hay que ir a buscarla y lo que va a hacer es que tenga fuerza porque es pesada. Sí, sí, bueno, perfecto. Gracias, Alberto. Gracias, Seba, por ofrecernos toda esta calidez desde los móviles. Como solo vos lo podés hacer, o muy pocos. Y bueno, qué decir, Manuel. Y lo vamos a hacer. Las vueltas de la vida, ¿viste? Acá también está tu papá. Estoy un poco liberado. Estoy un poco liberado, digamos, de lo malo de esta época. Que la gente tiene el signo peso dibujado en los ojos. Sí, no es mi caso. Yo tengo algunos sentimientos todavía, los conservo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Está muy emocionado, Alberto. Y bueno, nos sorprendió todo con esta donación al NOLO. La verdad que es muy fuerte. Le agradecemos también por este gesto. Ya están recibiendo llamadas telefónicas. Así que yo creo que en cierta medida le vamos a ayudar a salir adelante. Muchísimas gracias por recibirnos, Alberto. Le voy a recordar a un poeta español. Señor, por cosas de esta vida, nunca... Muy bien, señora. Nunca, este... Bueno, no me sale ahora. Nunca te apures porque no hay mal que no te admiren ni bien que duren. Yo soy un amigo. Lo escribió Ramón de Campoamor. Cérebro, poeta español. Muchas gracias. Que ande bien, Alberto. Le digo la última. Se lo voy a decir en forma deportiva porque yo hice mucho deporte. En el partido de fútbol de la vida, yo estoy jugando los últimos minutos. Y no sé si el juez supremo cuántos minutos más me va a dar. Bueno, muchas gracias. Que ande bien. Gracias. En el partido de fútbol de tu vida... Y muchas gracias. Gracias, Seba, por esta nota. Y en el partido de fútbol de tu vida, tuviste la oportunidad de darle la manito a este hombre a través de tu viejo. Así es. Así es. Bueno, ya vamos a coordinar para ir a buscarla. Gracias, Manuel. Dale. Te queremos. Y que nos arreglen los zapatos. Dale.